Basim, ¿ya has investigado a los tres sospechosos? Si no, tu trabajo aún no ha terminado. Te veo decidido, Basim. ¿Qué has...? Arib es inocente, pero el gobernador no tanto. Ha llegado a un acuerdo con la orden y ha retirado la protección de sus parientes en Alamut. Taban. Justo lo que temíamos. Nos han dejado al descubierto. Sí. A cambio de que Abu Abdalá renuncie a su derecho al trono, cederá la corona por el bien de la orden, dirigido por... Su madre. Kabiha es la cabeza de la serpiente. ¿Dónde está ahora? Ha huido al palacio. Si nos damos prisa, podremos ayudar a Alamut. Dame la pluma, maestra. Kabiha tendrá su justo merecido. Y yo seré quien lo reparta. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Hace falta una mano más curtida. La última vez que entraste en un palacio, desataste el caos. Y estoy siendo amable. ¿Acaso no he demostrado mi valía desde entonces? Creo que me he ganado el derecho... ¿Qué has ganado? ¿El derecho a matar? No. Eso no es lo que... Si uno recibe un golpe, lo recibimos todos. ¿O es que tu ego necesita ese honor? No es ego. Es responsabilidad. Juré que dejaría atrás mi vida para caminar entre las sombras y servir a la luz. Y esa es mi intención. Kabiha es más peligrosa que sus secuaces. Sé rápido y acaba con esto. No titubes ni un instante. ¿Cómo hablar con las piedras? ¿Quién es ella para decirte cuándo atacar a Kabiha o no? Es mi maestra y mi mentora. Sin ella, solo sería un cadáver más en las calles de Ambar. ¿Ahora te dedicas a espiarme? Siempre. Así que, vas a tragarte tus preguntas, atacarás a sus enemigos y obedecerás. Y vas a vivir controlado por un genio en la choza de la que huiste. Sabes dónde encontrarme cuando termines con tu responsabilidad. ¿Cuántos muertos o desaparecidos? Todos los rastros de sangre llevan hasta ti. Al-Bahamut. La última máscara por quitar. Hiciste que Wasif atacase a los rebeldes. Liberaste a Al-Ghul y vendiste la corona de tu hijo para hacerte con Alamut. ¿Para qué? ¿Para conseguir un artefacto sin valor de una era olvidada? No importa. Te veré en el palacio y rebanaré la cabeza de la serpiente. Asesinar a Kabiha. La líder de la orden de los antiguos, Kabiha ha huido a sus aposentos en el Harén. Y se ha escondido en el palacio del califa. Teniendo en cuenta lo que le ha ocurrido al último regente, seguramente sea un lugar muy bien protegido. Aún así, puede que Kabiha les haya confiado sus secretos a algunas personas ahí adentro. Bueno, el día de hoy vamos a darle fin ya a la orden, ya al quinto personaje, al quinto líder. Realmente a la cabeza de la serpiente, como dice Rohan. La que le diró a los cuatro anteriores de la orden que hemos asesinado. Bueno, veamos cómo nos va en este episodio y en este último enemigo. Bueno, empezamos. Bueno, es el último, el último eslabón, el último edificio que no había podido explorar. Y si ustedes recuerdan, esta tipa era de los perfumes. Rango maestro. Bueno, era de los perfumes, así que ya la tuvimos cerca, la estuvimos en nuestras manos y no pudimos. Guíame, Genkiru. O no sabíamos realmente que era la líder. ¿Por dónde? Veo muchas... Veo por doquier cositas. Bueno, aquí suena algo. Ah, eso ya está señalado. ¿Qué más suena? Algo suena, pero no lo encuentro. ¿Qué es eso? Ah, una revuelta. Que me puede ayudar a entrar. Ok. Hay algo más. Hay algo más, pero no... Andas chueco, andas chueco, Enkido. Ya te caes. Perdón, Enkido. Te he puesto en peligro. Bueno, realmente Enkido tuvo la culpa, ¿no? Se borró bastante. Tenemos dos puntos. Esta rebelión que está aquí. Y hay otro punto más allá. Trataremos de igual forma como siempre lo hemos hecho o tratado de hacer en este gameplay todo en sigilo. Parece que Ali ha decidido atacar el palacio. Sus rebeldes podrían distraer a los guardias. Ya, este es el grupo de Ali. No, no. No quiero hacer eso. Vamos a lo más sigiloso. Creo que por acá vi otro punto que puede ayudarnos. Recuerden que el gameplay lo hemos hecho en lo posible en forma de sigilo. No vamos a la tonto. Uy, mira, mira, mira que está por aquí. Vamos siempre a lo que nos gusta. Sigilo y estrategia. No, oye, tonto. Tampoco. Pasa por ahí. Rápido, oye, rápido, rápido que al frente veo alguien. Debo ser sigiloso y darme prisa. Cabija estará alerta. No veo a nadie más. Uuuu. ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién más? Lo voy a traer un poquito más acá porque esos que están siempre en la cornisa como que se caen. Ven, 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 ven para acá. Aquí los dejamos en los matorrales. Y listo. A ver, nuestro punto de acceso es allí. Aquí tenemos un libro. Bueno, veamos, no hay nadie por aquí. Allá está el objetivo, me parece. Uy, mira, aquí está por aquí. No te había visto. No te había visto. Ups. Se cayó. Ahí está uno. Ah, es un cantante. Es un... Bueno, un... Eso es lo que llama la atención, nada más. No lo voy a hacer. A ver, vamos, vamos, vamos nosotros a escalar. Vamos a escalar a la estructura. Déjame ver ese de allá que se cambie de lugar. Ahí va, ahí va, ahí va. Y yo le caigo encima. ¡Wow! Esas manos como hierven. Se sacó de las manos porque le quemaron. Debería usar guantes. Ok. Bueno, a ver, veamos. Nuestro objetivo es entrar, ¿no? Ahí hay otro. Pero es acá adentro. Ah, cierto, el atalaya. También. Estamos aquí, vamos a hacerla. Ahorita la vi, vi el águila que está ahí. Pero ven, ¿qué matorrales me escondo, ah? Ups, 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 ups. Míralo, 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 míralo. Míralo, míralo, míralo. Casi me pasó por encima. A ver, tengo que subir. Y quiero hacer el atalaya ya que estoy aquí. Tengo que subir. Déjame ver cómo mato a estos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nada. Es aquí en el que estaba acompañándolo. Tengo que ver por dónde trepara el atalaya. ¿Ocurre algo? Sí, ven, ven, ven. Nada de qué preocuparse. ¡Ven, coche! Uy, ese me ve. Ese me vería, espérate. Hay tres. Pero todos no se están viendo. No se ven ni uno con el otro. Espérate, si ahí así se mueve medio raro. Solo porque se estaba moviendo raro. No me daba chance. No sabía si miraba o no miraba. Listo. A ver, necesito buscar una forma de subir. Por aquí había herramientas. Esas para... Por aquí vi. Me parece que vi. ¿O no? Estoy loco. Estoy loco. No me parece. 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 Estoy loco. A ver, busqué Aquí parece que hay una forma Por aquí estaba el arquero Déjame ver Por aquí Había estado el arquero este Al otro lado está O sea, solamente una trampa me da Ya no son un peligro Vuela libre A ver, hay algo más aquí ¿Qué es? Un libro Préstame tus ojos El libro está abajo El libro está abajo Uy, por aquí no es la trepada Me parece que esta es nuestra última atalaya Ya tendríamos todas Las del juego Qué bárbaro Qué bárbaro Realmente qué buenas gráficas Para un juego de mundo abierto Bueno, aunque no es tan grande tampoco No es un juego muy grande Pero es genial ¿Qué sabía? Ya, me falta el libro Ok ¿Puedo tirarme por ahí? Sí, parece que sí Tengo una abertura por aquí Me está señalando algo Pero no sé dónde es Si abajo Ah, abajo Déjame bajar Donde no hay gente Mira, ahí hay una llave Uy, cuidado Ah, justamente donde Donde me... Ahí está la escalera Ahí está la escalera Acá tengo dos más Voy eliminando a todo lo que encuentro A ver, este man está como medio cómodo aquí Uy, ahí hay otro Hay tres, hay tres Oye, hazme un favor Si te enteras de que la gente se reúne Estoy deseando acabar aquí Me está viendo No me ve nada Es mejor cogerlos junto al río Dishla Antes de que cojan el sabor de las... Casi me ve Bien Excelente Bueno Escalera Vamos Vamos a escalera ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos... Uff Mucho 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 Que ver Podría Podría ir ¿Será que los duermo A los dos? Había una escalera, ¿cierto? Podría ir mejor por la escalera ¿Por qué había una escalera? Porque hay mucha gente ahí ¿Dónde está la escalera? Yo vi una escalera Yo vi una escalera Por aquí Aquí está, aquí está, aquí está Sí, yo dije Yo vi una escalera Por fin Ahora voy a buscar a Cabija Y a salvar a la Mood Ups ¿Paso o no paso? Ah, sí, sí Sí, sí Que no había visto Ay, pero no puedo Diablos ¿Yo qué hago aquí, entonces? ¿No puedo pasar? ¿Qué importa la escalera Si no puedo pasar? No, no puedo pasar No sirve Solamente viene por el cofre Ay, no, no, no Entonces la única entrada Es esa Este de aquí La única entrada es aquí No hay más Uy, mira Anda Un rostro conocido Ay, mira quién está ahí Los alcanzo No creo que los alcance Estén muy lejos No, no los alcanzo ¿Y ahora? Tendré que saltar Diablos, quién me vio, quién me vio Aquí tengo a dos Aquí tengo a dos Y ahora Bájate, oye Y dice que tengo que escucharlos ¿En serio? ¿Cómo diablos los escucho Si están Si están cerca Que ahora se escuche Su mamá Me pican los bichos El problema Son los testigos Que tengo aquí Seguramente seamos tantos Por algún motivo estratégico Aunque no lo entiendo Ay, qué suerte Se fue Diablos Me van a hacer la zapada Estas Me van a hacer la zapada No, pero qué Aquí, perro Tenía que hacer eso Y sabes qué Creo que voy a matarlos así A esos de allá Porque no sé Creo que se quedan dormidos Para siempre Si mal no recuerdo Bueno Aquí está la puerta El libro El libro está arriba ¿En serio? ¿Abrí la puerta Para salir aquí? Ah, no Acá estamos Acá estamos Acá estamos ¿Qué hay acá? No sé qué hay allá Puerta bloqueada Está grande Este lugar Ah, mira Aquí es una Una salida No hay nada ¿Dónde tengo que ir? Esos están dormidos No pensé que no estaba bien Ay, maldita sea No, no Pensé que me estaba viendo este Hay algo ahí abajo Es acá Pero no sé qué es Pero no sé qué es ¿Dónde está tu madre? ¿Sabes con quién estás hablando? ¿Dónde está Cabija? No lo sé No la he visto Desde que me obligó A renunciar a mi herencia Entonces, ¿dónde se esconde? Piensa Hay un pasadizo En la biblioteca La seguí una vez Y recuerdo que utilizó Un libro para Así que se esconde allí Mientras yo debo Enfrentarme al ostracismo Y a la humillación A amenazas de muerte Y a Te conozco Estabas allí aquella noche Y agarrabas un objeto Mi padre yacía muerto A tus pies La luz Las voces Pensé que había perdido El juicio Igual que todos Excepto mi madre Ella ¿Vas a matarla también? ¿No vas a parar Hasta que todos Estemos muertos? Primero el erudito Ahora Cabija A los miembros de la orden Les encanta esconderse Entre libros Bueno Ya Ya Ahí hemos encontrado Al Al príncipe Hemos encontrado Al príncipe Así que Vamos Hacia ¿Dónde? Hacia acá arriba Ups ¿Y eso dónde salieron? Diablos ¿Y dónde salieron esos? ¿Hay otra subida? Sí, acá hay otra subida Eso se cae Dos Es que hay muchos Muchos Mucha zapada Por aquí Si no hubiera No hubiera ¿Recuerdas a mi tío Karim El vendedor de perfumes? Cayó en un embus Bondoleros Junto a la mezquita Burata Gracias al imán Ali Sigue mi Pica Bicho Lo siento Aquí el que ya me han quedado Es por aquí Con lo bien que iba todo Diablos Parece que necesito una llave Estamos una llave ¿Y ahora? El libro El libro Chicos El libro Mira Allá hay algo ¿Qué pasó? No puedo leerlo El libro No sé dónde está Aperte Porque quiero extraer el libro Allá tengo que ir El libro Está aquí Aquí al otro lado Pero ¿Cómo diablos llego allá? Espérate Voy a matar a esos dos allá Voy a matar a esos dos allá Si pude con estos Con esos dos también Por lo que hoy Está cada vez peor Los bandoleros Asaltan a la gente Cuando quieren En el camino de Kufa El emir Tendrá que enviar Un destacamento De túrquicos Cuando antes ¿Ocurre algo? Que hay una puerta Buen escondite Espera Me dices Buen escondite Y te quedas ahí ¿Qué está pasando? Ahí podría ocurrir Listo Ay, puerta bloqueada Todas las pinches puertas Están bloqueadas Ah, ya sé Con quién vamos Es lógico, ¿no? Es el otro punto naranja Tenemos que dejar De vernos De este modo Completamente De acuerdo ¿Dónde está Cabija? Aunque lo supiera No te lo diría No te hagas La estúpida Máquira ¿Por qué no? ¿La última vez Me funcionó? ¿Sabes quién es Cabija? ¿Sabes quién es De verdad? Lo sé mejor Que nadie Soy más hija suya Que su propio hijo Ese idiota Que permitió Que mataran A su padre Frente a él No sabes Con quién Estás tratando Pero yo sí Si quieres Un consejo Márchate de aquí Y cuanto antes Aléjate de Máquira Uy, ¿en serio? Ya, ya Me voy, me voy Me voy Máquira avisará A su señora Vamos a ver A dónde se dirige ¿Qué pasó? ¿Quién me vio? 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 Con lo bien Que iba todo Parece que necesito Una llave Y qué pasó Me dije que me alejara Y ya me alejé Y todavía está ahí ¿Qué hago? Ups, ahí viene, viene Sal, oye Diablos, 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 diablos Escóndete, escóndete Y los Y los Y los tres vellos durmientes Están abajo Siguen ahí dormidos Vio a los muertos Y ni bola Les paró Ah, y es la que carga La llave La biblioteca Seguro que Kavija está dentro La Natalaja Lake ¿No puedes dejarme tranquila? A ti, con gusto Pero busco a tu señora Hagas lo que hagas Jamás la encontrarás No tengo nada más Que decirte Tiene que haber una sala Más allá de esta Pero, ¿cómo llego allí? Sí que te reviento Déjame ver Te reviento No es la buena manera A ver, ¿qué hay aquí? Sueñas con un mundo Cuyos dirigentes No lo sean por su linaje Y nacimiento Sino por su sabiduría Y fuerza Pones en duda Las verdades más nimías Es la mezquindad moral Un lastre en tu día a día Sirves cuando deberías Estar al mando ¿Te has cansado De hincar la rodilla Por obligación? Si la respuesta es sí Ven a buscarnos Entre los libros Busquemos un pastor Para este rebaño Extraviado Un firme referente El orden Y la luz A ver chicos ¿Qué hago? Acá hay algo Espérate, espérate En mi idea Por aquí hay salida A ver ¿Cómo era lo que recitaba Arib? Ruge como el océano Y ablandaré tu tormenta Arde como el desierto Y me bañaré en tu calor Muerde como la cobra Pero húndete en mi seno Vuela como la paloma Pero pósate en mi lecho Hay muchos volúmenes De Arib Cabeja admira su obra Tomos de color azul Negro, blanco Y amarillo Ah mira Océano Desierto Cobra Y paloma Y esto no tengo ni idea que es Y esto Tampoco Ah no, pues este es agua Y otra vez es Paloma de nuevo Entonces Agua Desierto Cobra A ver Vamos a ver Donde es arriba Oye Corre Este man va lento A ver Era agua ¿Qué libro escogería Cabija Para marcar el camino Tenía el libro De Arib En su despacho Agua Agua es azul Pues Vamos con azul No había Por aquí No O sea Libros que no Lo encuentro Seguía Desierto Desierto Amarillo Amarillo A ver A ver Como era Lo que recitaba Arib Ruge Como el océano Y ablandaré Tu Arde Como el desierto Y me bañaré En tu calor Muerde Como la cobra Muerde Pero húndete En mi seno Vuela Como la paloma Pero pósate En mi lecho Ok Arde Arde Amarillo Arde Es fuego ¿No? Desierto Aquí era cobra 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 veneno Cobra veneno Negro Blanco no creo que sea La cobra no es Símbolo de 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 blancura De pureza Y obviamente El último que nos queda Es El pájaro este Que vuela Supongo que una paloma Es blanca Si voy por ahí ¿No? Ahí está tu paloma Ahí está Máquira No te necesito Alguien se ha esforzado mucho En ocultar este lugar Te mataré ¿Dónde estás? Ahí sí Ahí sí Dices No, no, no No me toques Te mato Oculto Uy Se fue, se fue Corre, corre ¿Qué es esto? Uy Fuerte salida Se fue Se perdió Diablos Por aquí está Tantos años Buscando Inspeccionando Tumbas Y libros En busca de historias Olvidadas Explorando rumores Y mitos Y solo tenía Que haber esperado A que tú Vinieras a mí El hijo pródigo Ha vuelto Y aún así No sabe quién es ¿No has cuestionado Tu naturaleza? Tú Que ves más Y sabes más Hasta mi hijo Supo preguntarte Qué eras Cuando vio Como tu mano Despertaba el don De los antiguos ¿Qué soy? Algo más Que un hombre Habla claro No más acertijos ¿Por qué hablar Si se puede mostrar? Ven conmigo A Alamud Bajo los muros De su templo Yace todo El conocimiento Que tú Te mereces Tus hermanos Preferirían Morir A que lo tuvieras Tranquilo Basim Prepararemos El camino Vamos a liberarte No ¿Qué ponzoña Has soltado Por la boca? Dijo que era Algo más que un hombre ¿Qué quería decir Rosán? ¿Qué hay Debajo del templo? Es una zona Prohibida Allí no hay nada Para ti Te conté Mis pesadillas El genio Lo llamaste Debilidad Que debía arreglar Lo intenté Pero me ocultaste ¿Cómo? ¡Me dejaste Luchar solo! No estabas solo No eres el primero Que camina Entre las sombras Roto Basim Recompón Todas tus piezas Rotas Vierte tu dolor En la hermandad Purga el veneno Que ha expulsado Y vuelve Con nosotros Solo eres un hombre Pero eres Nuestro hermano ¿No te parece Lo suficiente? ¿Y si no lo fuera? Sigue el camino Trazado por ella Y te mataré Con mis propias manos Tengo que salir de aquí Y contarle a Nihal Todo lo que he descubierto A ver A ver A ver Me dejó Me dejó En shock Estoy en shock Eh Bueno No sé No sé qué pensar No sé qué pensar De los Shang ¿Por qué hizo eso? Y yo no sé qué hago aquí Y tengo que escapar De esta tontera ¡Oh por Dios! A ver Eh ¿Te voy a seguir? ¿Este no es el final? ¿Este no es el final? ¿Por qué? Ah Mira Tenemos otras cosas Que hacer después Bueno Bueno Vámonos Vámonos de aquí Diablos No, no Ese man Ese man me va a ver Ese es el hijo Tengo otra forma de escapar Ese es el hijo El hijo me va Me va A ver Y si esperamos Que baje la La Mira Está bajando Pero yo creo Que lo más baja Está ahí Ya más de eso Ya no baja El hijo Me va a hacer La casita ¿Será que lo duermo? Está ahí el hijo Lo vi Lo vi en calzones Sí, ahí está Ahí está ¿A qué lo duermo? No Es un NPC Inmortal Bueno ¿Qué más toca? Este más En la casita Ya lo veo Está esperando ¿Cuál va a ser mi salida? No tengo ni idea Guardias Guardias Diablos Está bien No tengo otra salida Chicos No tengo más salidas Me están buscando Ya me encontraron ¿Qué es esto? Uy Esta cueva No la Yo no la tenía Me voy Voy por aquí Salida Salida ¿Dónde estoy? No tengo ni nada Para hacer idea ¿De dónde estoy? ¿Estoy en buen lugar? No tengo idea No tengo idea Chicos No tengo idea Yo estoy que huyo Huyo No, no es por aquí Ah, estos son los libros Maldita sea ¿Qué metí por aquí? Por aquí Por aquí Enquido Enquido, Enquido Ayúdame Servemos el pan Diablos Está en alerta Es mejor no ir ahora No Diablos Me caí fuerte La salida La salida Chicos No sé por dónde salir Y no tengo Aquí por aquí Y si trepo Mejor Yo creo que sí Tengo que buscar Una salida Oye, no Diablos Ya me casaron Me están viendo Por dónde Por dónde salgo Necesito una salida Por aquí Uy Hay caballos Aquí está disponible Vamos Trepa Ay No encuentro salida No puedo salir por ahí Y ahora Quiero salir Maldita sea Tienen Tienen avestruos Quiero salir De aquí Por aquí No voy a poder salir Por ahí No quiero salir Mira Está peleando Con Con tigres Uy Por ahí No quiero salir Es que no encuentro salida Chicos No encuentro Es por allá ¿Dónde está Lala? Tenía Un hueco Aquí está el hueco ¿Dónde es? ¿Dónde es? Quiero ver Dónde es el hueco Ya Ya lo vi Chuta Por ahí No puedo No sé a quién están siguiendo Porque yo estoy Por acá Por aquí Por aquí Por aquí No hay Hay bastantes No tiene que ser por ahí Mira la cantidad Que me están esperando Mira Ufff Medio pueblo ¿Por dónde ¿Dónde es la hueco? Por ahí ¿Dónde es la hueco? Está aquí Uy Hay tres Diablos Ahí Me vio Me vio No lo vi Si me salvarán Si me salvarán Ahí estás Los hombres Han olvidado Me voy Me voy Me voy Chicos Me voy Alhamdulillah Quiero Quiero Una vez más He logrado escapar Y he dejado atrás Un caos enorme Bájate Bájate Quiero un cartel Quiero un cartel Cártel Cártel ¿Qué está Quiero otro cartel Dame otro cartel Ahí está Ahí está Ahí está Uno Está uno Es que es a uno Cartel Ahí está Aquí está Parte Me están buscando Bien Un tercero Un tercero Nehal Está en la M Ahí está Los guardias Van a estar alerta Bueno Listo chicos Hemos terminado Con la última De la orden Algo sorpresivo Pasó Rocham sabe Que me está pasando Uno que le está pasando A Nehal Y Perdón A Nehal A Basin Y no nos quiere decir Y bueno Vamos a ver Que nos ayuda En este caso Nehal Nehal Nos está esperando En su guarida Supongo Porque está lejísimo Y vamos hacia allá Vamos hacia con Nehal Y nos vemos En la próxima misión Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Gracias.